Bienvenidos. Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, fácil, sencillo, sin complicaciones. Hoy vamos a ver un tema muy actual y muy interesante y que me gusta mucho. El marketing ecológico, como lo queramos llamar, pero en resumidas cuentas es el marketing ecológico. Ya regresamos y vamos a conocer este tema bien, bien apasionante. Como les dije, hoy vamos a hablar del marketing ecológico. Tenemos a una persona experta en el tema que dedicó su tesis a este tema. Tan interesante y tan importante, sobre todo muy actual y necesario en todo lo que estamos viviendo acá con el medio ambiente. Elkin Aventaño, muchas gracias por estar con nosotros, por atender esta invitación y por venir a enseñarnos de este tema. ¿Qué has aprendido tanto y que quieres compartir con todos nuestros seguidores? Muchísimas gracias. De nuevo, un placer acompañarlos en el programa. Sí, la idea es transmitirles el conocimiento que he venido desarrollando en estos últimos cinco años acerca del concepto de lo que es un marketing verde. Cómo se aplica, cómo se desarrolla y que tengamos claridad en que no nos perdamos de qué es marketing social, qué es marketing ecológico, marketing verde. Porque se puede mezclar y se puede confundir de pronto como la misión y la función de las dos cosas, pero son temas distintos. Son dos temas diferentes y realmente hoy el mundo lo necesita. Imagínate cómo estamos hablando de recalentamiento, los cambios climatológicos y los profesionales de mercadeo. Hoy debemos de levantar la mano para empezar a trabajar, no solamente desde el concepto, sino de la aplicación de la disciplina del marketing a colaborar al medio ambiente y a nuestras generaciones. Entonces, vamos a mirar varios temas sobre el contexto de qué es el marketing aplicado a todo el tema ecológico, hablando de las cuatro efectos muy importantes. Bueno, entonces empecemos por eso, qué es el marketing ecológico. El marketing ecológico es cómo contextualizar una disciplina del mercadeo, llevándolo a desarrollar productos, hablamos de la fe de productos más ecológicos o menos violentos con el medio ambiente, porque si hablamos, no hay ningún producto que sea 100% ecológico. Desde la producción, la comercialización, el reciclado, la reutilización del producto como tal, tiene que afectar al medio ambiente. Entonces, cómo las marcas hoy están empezando a desarrollar procesos, proyectos, que sean menos impactantes con el medio ambiente. Entonces, la disciplina del mercadeo hoy, no solamente desde comunicar. Ahí yo diría que el mercadeo, el marketing ecológico, tiene una responsabilidad, es decir, que se empieza a crear esa conciencia económica, esa conciencia ambiental, de cuidado. Exacto. Y no solamente desde la responsabilidad social y empresarial, sino llevarnos mucho más allá a generar conciencia con el consumidor, con el mercado y con la ejecución y elaboración de productos del impacto que tenemos hoy en día. Hace unos 20 años hablábamos de que todo era ilimitado, recursos y recursos, hoy en día no. Hoy en día todo tiene una caucidad. Por eso, desde la ejecución, desde la construcción de nuevos conceptos, desde el mercadeo buscamos que generar conciencia. Pero no solamente la conciencia, la construcción de productos que sean más amigables con el medio ambiente. Ejemplo, ahora venía caminando y decía un pequeño letrero acá en el centro comercial de cuántas botellas de plástico estamos utilizando nosotros en el día y el impacto que tiene el plástico en el medio ambiente. Cuánto se demora. O el plástico en ser renovable en un ecosistema de cuánto vino más de 100 años. Entonces, cómo nosotros empezamos a utilizar otros mecanismos y cómo las marcas que utilizan el plástico están obligadas a tener un impacto diferente que sea más amigable. Hoy en día estamos mirando cómo la ONU acaba de declarar el plástico como el cáncer de este sitio. ¿Cómo entonces una empresa que basa su producto, digamos, en forma de bebida, que su empaque es el plástico, cómo empieza a trabajar desde el componente del producto para ser mucho más amigable? Ojo, no va a ser 100% ecológico. A nosotros no se caña en el mercado. Va a ser más amigable con el cuidado del medio ambiente, pero sigue siendo presente. Sigue siendo presente. Entonces, cómo empiezo a generar una comunidad, a generar una cultura para que las personas entiendan cómo el plástico está generando una afectación a nivel mundial en todo el tema del recalentamiento, pero también cómo yo, como empresa y marca, empiezo a producir nuevos empaques que sean mucho más amigables con el medio ambiente, pero también por otro lado, cómo empiezo a hacer acciones que mitiguen ese plástico que estoy colocando en el medio ambiente. Hace poco leía que una marca, que no tiene nada que ver con el plástico, voy a dar el nombre, Adidas, acaba de hacer X iguales zapatillas solamente con la optimización de plástico. Si no me voy, qué pena, si no me voy mucho más allá, aquí en Colombia hay una empresa que ya está trabajando en recuperar el plástico para hacer camisetas. No es una marca de los plásticos. Entonces, con cuatro botellas de PET, algo así, más o menos es una cifra, puedo equivocarte, pero no es una cifra alta ni exagerada. Entonces, ¿cuánto podemos recuperar y destinar a otro uso? Otra vez decía, esto es muy importante, entonces, ¿cómo con la utilización de esos componentes que son reciclables? Los llevo a mi modelo de producción, pero ahí entro en el mercado, en construir PET, producto, pero es muy importante cómo comunico, cómo evangelizo y cómo voy llevando... Ahí entra la otra PET de promoción. Y voy evangelizando a la gente de la importancia de utilizar productos que son amigables con el medio ambiente. Hoy en día hablamos de algo y es cómo se conectan las generaciones. El consumidor con su estilo de vida es increíble cómo ha crecido esa conciencia ecológica. Entonces, cuando yo hago el trabajo bien, como marco, voy a ser con la conciencia, voy educando y soy muy transparente en comunicarle a las personas, mira, este es mi modelo de producción, este es mi empaque, así es mi producto, soy amigable con el medio ambiente, no soy 100% ecológico. Y es que a muchas veces uno mira los empaques, que dicen, no, eso no se puede. El producir va a impactar el medio ambiente. Por eso, las grandes marcas tienen fundaciones, tienen proyectos que a medida que van trasladando sus modelos de negocio, que sean menos, digamos, menos afectantes al medio ambiente, van generando también reciclaje, recolección, formación y van desarrollando proyectos nuevos. En este momento la universidad hay en Colombia, en la otra vez que acá en Latinoamérica, que está trabajando mucho en plástico, tiene un centro a nivel interno de cómo producir, cómo trabajar nuevas formas de empaque, de procesos para ir mitigando el plástico, que se volvió el cáncer, un poco le guía acerca de la isla que hay en este momento en el océano. Es una cosa increíble, unos kilómetros y kilómetros y kilómetros, pero casi para ir. Y eso está generando hoy que el ecosistema de nosotros se haya afectado y que inicie una degradación del clima. Nosotros realmente no le paramos con mucha conciencia a eso. En la tesis del doctorado, hicimos un pequeño análisis con los niños, en lo que llamamos la generación Z. Es increíble cómo ellos tienen una conciencia cuando ven todas estas imágenes de las torturas, los parques, los océanos. Y ojo, ellos no serán los directamente compradores, pero inducen la compra de los padres y están generando que las marcas que ya empezaron a trabajar con ciencia ambiental y producción más limpia, estén generando una ventaja competitiva con los niños. Entonces, es muy importante tener que arrasar. Bueno, aquí vamos a ir a un corte y ya regresamos para seguir con este tema que está tan interesante. Ya regresamos. Continuando con el tema, esa conciencia que es una responsabilidad del marketing. Y no solo la conciencia, sino la verdad, que es esa conciencia que hay que crear. Exacto. Y que hay que ser muy transparente como marca con los clientes, porque los clientes se dan cuenta de que tú les estás dando una promesa de valor que no es y realmente entonces ahí dejan de qué, de seguir, de creer. Entonces, cuando tú eres transparente, vamos a una de las teorías que vamos a hablar mucho del mercado y que se logra hacer, pero hay que invertir y hay que, es de tiempo, se convertir en clientes en paz. Hace poco estaba mirando, por ejemplo, Cueros Pélez, la historia de Cueros Pélez, cómo hay un proceso que él tiene que hacer para lograr que no es un producto, genera una contaminación en las aguas. Él acaba de colocar una planta de tratamientos y él mismo trabaja el tema de cueros, pero con unos estados que se convierten más amigables con el medio ambiente. No quiere decir que no impacte el medio ambiente, sí, pero sí es como... Pero se reduce el impacto, hay que disminuir ese impacto. Y eso es la responsabilidad social que todas las empresas ya tienen. Ahí es donde vienen a mezclarse estos dos temas. ¿Y cómo entonces empieza el mercado, a empezar a hablar acerca de, bueno, cómo hago que mi producto comunico los beneficios de mi producto y cómo mi producto es menos traumático en la producción con el medio ambiente? La tecnología la tienen muy clara, entonces, yo empecé a analizar. La tecnología la tiene muy clara porque tienen que hacer la reutilización, el reciclado. Tienen que tener puntos estratégicos para que los consumidores vayan y depositen lo que ya me están utilizando. Es increíble una pila cómo impacta el agua, cómo contamina. Entonces, ¿cómo empezamos a mirar el centro para llevarlo? ¿Cómo miramos en las grandes superficies donde tú llevas las maquinitas de tecnología, impresores, computadores y tecnologías utilizas? Entonces, ahí es donde yo digo, hay unas marcas que tienen que atender cómo lo están haciendo ellos. Ellos lo hacen por regulación, la gente no sabe que es una regulación, pero donde yo lo comunicara, utilizara el mercadeo y llevar a hacer buenas prácticas a los otros elementos, ¿cómo hago para reciclar y recuperar? Independiente. Para que entonces la gente pudiera tener, en Europa se debe mucho, en Holanda es increíble, como las personas cuando dejan de utilizar un calzado, en vez de botar, ¿qué hacen? Me llama mucho más la atención en este momento, que lo está haciendo en la Universidad de Antioquia, las botellas. ¿Cómo tú lo haces? Regalando a los botellas, regalando dinero. Eso no es un problema en otras ciudades, en otros países. ¿Cómo no incorporarlo en nosotros, que somos estrategas del mercadeo, llevando a nuestros productos a nuestra marca? Que eso genera un impacto de conciencia muy alto. No es una generación en toda la generación. Porque yo me siento hablando con mi mamá, mi mamá ya entiende el impacto que tiene. Y uno se sienta a explicarle cómo. Puede que el precio sea un poquito más alto, pero el impacto que tiene. ¿Cómo usted está beneficiando? ¿Está beneficiando? No tiene que ver con pagar. Porque ahí se está viendo bien el valor. Entonces es muy interesante hacer los ejercicios en las diferentes generaciones. Lo he hecho con colegas cuando empezamos a mirar. Y te dirán, ¿tú sabías que por ejemplo esta marca, que su composición del plástico, tiene mayor gramaje y se le graba mucho más fácil? O como con mi hijo, empiezo otra vez a decirle, con el video donde termina la botella, y dice, no, 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 no. Y empiezo a utilizar otro elemento, al mismo. Entonces, ¿cómo empiezo a no trabajar eso? Sin dejar de utilizar la marca de agua, las que le enlazamos. Entonces, ¿qué sucede con todo? Es el, digo, todos estos empaques. Mira, me lo vemos con la atención. Lo primero que tú gustas es el empaque. Pero el empaque es lo primero que tiene la sensación. Y de lo que ha dado conmigo. Porque hay un tema de emocionalidad en él. En los empaques. Por eso se pierde tanto en un desarrollo de un empaque. Pero, ¿cómo voltearla, la estrategia, de que no se pierda esa emocionalidad, ese primer contacto, que genera una emoción en ti, pero que se siga? ¿Cómo hago con ese empaque? Y termina por el empaque. No, venga, ¿qué hago con ese empaque? Escoge por el empaque. Obviamente, pues, el producto es muy importante. Pero, lo primero que vas a ver es como todo el mundo dice, la comida entra por los ojos. Entonces, uno va a dejar el empaque. Ese empaque me llamó la atención. Miremos el producto. Ah, sí, está como bien. Se acomoda lo que quiere. Pero, entonces, después el empaque ya de pasar del primer plano, pasa al último. Y que puedo volver una estrategia para mi colega de mercado. ¿Cómo seguir ese ciclo, esas diferentes fases de él? Tiene que tener un producto, cuando se habla de la producción de la producción, de la producción de la producción. Comercialización, transporte, reciclado, recuperación. Tiene que tener los estándares con la puerta. Que se diga que es un producto económico. De lo contrario, caemos en un error. Y es un falso informacional de los clientes. Uno de los miedos, miedos y necesidades, es que tengamos productos y servicios que sean más amigables con el medio ambiente. Una de tantos. Y volvemos a caer en el problema de esos precios, 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 precios. Cuando el precio solamente es una característica que tiene, o un atributo que tiene, entendiendo cómo lo vamos a ver en el mercado, no lo estamos teniendo a dejar. No estoy diciendo que todos, hay marcas que lo tienen que dejar, que lo salen, lo comunican. Digamos que él, forma que evangeliza de la importancia que tiene. Yo me quito el dinero con Ecopetrol. Ecopetrol, la gente tiene que comunicar, está en un negocio que por ende genera un impacto. Y hemos visto cómo ha generado unos impactos en los ecosistemas colombianos. Pero si tú te pones a seguir Ecopetrol, te pones a mirar cómo hacen los temas de formación-capacitación, es increíble. Está ahí. No van a lograr, digamos que impactar el 100%, pero están intentando hacer con equilibrio, siendo su negocio, su negocio, muy fuerte, que no necesitan. Porque la producción le cae en el carburio. Pero cómo hago, para mitigar esos impactos. Todos tenemos en la cabeza lo que pasó con los derrames de los niños y todo eso. Pero qué hicieron ellos después, cómo en este momento, tú te pones a mirar la recuperación, todo el tema del impacto. Cómo ha hecho ese entoramiento de ese entorno. FM y Ruituano. Mira qué hicieron con el tema de los ecosistemas ambientales que tienen allá. Lo que pasa es que somos muy mediáticos por el tema de la información. Y es el punto. Sí, y nos dejamos llevar más por lo que digan ciertos medios, que por lo que es la realidad y lo que se está viviendo. Y todo el tema del ecosistema, no solamente de las personas, sino natural. Cómo lo intervinieron, cómo lo están interviniendo en este momento. Entonces, yo digo, nosotros como estrategas de mercado, tenemos que estar mirando. Pasa en Colombia, pasa en Medellín. No necesitamos ver los cargos de Harvard. No sirve. Pero sí podemos mirar acá que se hacen cosas muy, muy buenas. Bueno, vamos a este corte. Regresamos con todos estos casos que tienen que ser porque la experiencia y los aprendizajes de otros sirven para enriquecer los conocimientos de trabajo. Ya regresamos. La última parte, es uno de los últimos minutos del programa, que en estos temas todos están ricos, se nos va volando. Es corto. Es corto. Bueno, miremos todos estos casos que estábamos mencionando y que nos estabas contando. ¿Cómo podemos, de todas estas experiencias en el mundo, porque todo el mundo está volcado a esto, que es un mundo, esto ya no es un tema puntual de una ciudad, sino esto es un problema global, en donde tenemos que generar una conciencia y despertar a eso que nosotros estamos acabando con este medio nuestro, con el mundo, con la tierra, que es la que nos provee la vida? Es muy importante, inclusive es la generación de conciencia de cada uno de nosotros como consumidores, pero también con las organizaciones. Hace alrededor de un año me senté con dos universidades que estaban volviendo el prensito. En el prensito no hablaba nada de patrocinio. Ya no lo dije. Entonces, desde lo que están estudiando nuestros profesionales frente a lo que hay en la realidad de las necesidades, había un gran aviso en nuestro corteza de estructurar. Hoy en día, me quedo tranquilo porque Ardonald ya empieza a mirar sus pensiones, sus maestrías, en su pregrado, ya que estamos a hablar de lo que es marketing verde, marketing ecológico. He estado trabajando con algunas organizaciones en consultoría y me decían, entonces yo tengo que ser una superempresa multinacional para empezar a trabajar los conceptos y a desarrollar una ventaja productiva frente al concepto del marketing verde. Es definir bien qué pasos o hasta dónde quieren empezar a trabajar. Pero algo ha sido muy importante y es, en el mundo se hace algo, se trabaja, se gestiona. En Antioquia y en Colombia también, es como estamos hablando de mañana, ya es una realidad. Es una realidad, es una tendencia relativamente nueva. Y hoy, digamos, que lleva unos 10 años que empezamos a ver con el tema de la capa de los solos y todo esto, todo el mundo empezó a crear una conciencia distinta y a preocuparse realmente, pero este tema de concientización ecológica es una cosa de cambio muy reciente. Muy reciente, pero se viene señalando muy rápido, tanto en el mercado como en los consumidores. Entonces, aquella organización o marca que no sea capaz de leer, incorporar en su estrategia este tipo de elementos, lo va a sacar el mercado. ¿Por qué? Porque uno de los elementos más importantes del mercado es el consumidor. Y el consumidor, en todo lo que se llama hábitos de demanda y consumo, tiene muy claro la importancia que tiene que ver bien. No es la marca, en su proyección de vida, en su vida y en sus hijos. Entonces, ya la gente tiene más conciencia, van a empezar a demandar productos, bienes o servicios que tengan esos componentes. Entonces, es muy importante que los estrategas de marca empiecen a mirar como un foco de desarrollo que están teniendo para empezar a trabajar alguna de las esferas del marca. Algunos son muy veces muy complicados trabajan desde el producto, porque el producto como tal tiene un impacto fuerte y es el modelo de negocio. Pero sí se pueden hacer estrategias para empezar a mitigar, a digitalizar y a impactar de forma positiva a los ecosistemas que tenemos en este momento. Entonces, ¿cuáles digamos que los objetivos que yo le digo a mis queridos compañeros de Marcadero? Es importantísimo hoy en el estado que el marketing interno se convirtió en una estrategia de desarrollo para los marcos, pero si no tienen incorporado su adeno, si no, no se va a poder, es contra la producción. Es como por la moda, no, realmente esto no es un tema de moda, esto es un tema importantísimo, es un tema crítico, que todas las empresas, que todas las personas nos tenemos que tener muy metidos en la conciencia para proteger esto donde habitamos. Es que si esto se nos acaba, entonces, ¿pa' dónde vamos a pegar? Sí, para la luna es imposible. Para contar algo, cuando empecé a hacer todas las investigaciones en el doctorado, me llamó mucho la atención que decía que la Tierra en 20 años lo ha cambiado. No se va a acabar, decir que se va a acabar es muy complicado decirlo. No es que se vaya a acabar, es que estamos contribuyendo a que esa evolución que tiene que sea más rápido. Y hoy, yo no veo, hoy los clínicos, las lluvias, las fundaciones, cómo el mundo empieza a transformarse con una variable que yo no puedo mostrar, que se llama la madre de las otras veces. Entonces, por ejemplo, hablamos en momentos en Colombia, no hay ciertos alimentos, hay ciertos días. Ya son unos calores extremos y unos fríos intensos. Entonces, el pronóstico eran 20 años, pero es que sí, ya llegó uno. Entonces, digamos que no va a tocar a muchos elementos del clima y a los ecosistemas que se ven de nuevo. Y eso va a cambiar el consumo, productos, demandas. Entonces, ¿qué impacta eso? A las instituciones de la economía, que no saben atender muy bien. La intención de lo que vivimos, no de lo que se viene, de lo que se vive en el estado. Bueno, vemos ya en estos dos minuticos que nos quedan unos tips, unas cosas claves para desarrollar muy bien y para interiorizar el marketing ecológico en todas nuestras empresas, en todos nuestros proyectos, en toda nuestra vida. Lo primero como organización es analizar cuál es su modelo de negocio, su modelo de producción. En qué tipo de segmento de mercado está. Y ahí empezar a mirar cuál es su público y qué relevancia tiene su público por estilo de vida que tenga que ver con productos que sean ecológicos. Lo siguiente, tiene que empezar a construir productos y procesos más limpios y empezar a concientizar y a comunicar de tres esferas. Uno, de la importancia de que se haga de una forma global. Dos, acerca de qué está haciendo él para alinearse con ese estilo. Y tres, ¿cuál es su futuro? Tiene que a ese tipo de estrategia de marketing verde. Dos, tiene que utilizar los diferentes modelos de comunicación, comunicalidad que tiene para atender los diferentes públicos, para empezar a evangelizarlos a ellos, de la importancia y, como él, en su producto, tiene un valor agregado en climas de cuidado del medio ambiente. Y una de las más importantes tiene que tener que investigar. Las organizaciones ya, mágense del cuento, ya tienen que empezar a investigar. No solamente las universidades, a nivel interno. Y más de más sí tienen que empezar a investigar cómo todos los días se convierten en organizaciones que sean más limpias y que generen menos impacto por el nivel de vida. Ya no podemos hablar de una organización que piense solamente local, hablamos a nivel geolocal. Entonces, si queremos competir en otro mundo, tenemos que ser ecologicamente amigables. Y eso nos hará más competitivos. Gracias. Bueno, él se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Como dicen, lo bueno no duró, pero bueno, fue bueno y muy sustancioso. Hoy originamos nuestro programa desde Nuevo Hotel, en el Parque Comercial del Tesoro. Por eso agradecemos infinitamente esta atención, estos servicios son especiales acá con nosotros, con Mercado Popos y seguramente los harán con ustedes cuando nos puedan visitar. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao. Saludos, muchas gracias. 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 Gracias.